Yo si quiero que te entiendas Y no puedo exagerar Como el cariño de tu patria Ya no vas a encontrar Ven y trae a tu familia Unos pies o si algo más Contigo quiero vivir Quiero gozar Quiero cantar Pero tú que estás aquí No te quedes allá En Navidad De siempre tu mente En esta Navidad Pero tú que estás aquí No te quedes allá De estar con tu mente En esta Navidad Para que prende el fogón Con lo difícil que está Hay que ser un gran varón Del doble no queda nada Ay no te lo comas todo Yo te quiero aconsejar Que enero se pone duro Todos vamos a llorar Pero tú que estás aquí No te quedes allá En estar con tu mente En esta Navidad Pero tú que estás aquí No te quedes allá En estar con tu mente En esta Navidad Pero no importa Este es tu pueblo El que te espera ahora Si tú no vienes Es tu patria La que llora Escucha hermano No te comas Toque ahorras Que enero es negro Y no queda ni la sobra No te quedes allá No te quedes allá En estar con tu mente En esta Navidad Quiero que un beso No te quedes allá En estar con tu mente Con este ¡Vamos! El que aquí Coge mejor Ya no se sabe Desde las ochenta casitas ¡Eh! ¡Maricidades! ¡Este es humo ¡Vamos! Este es tu pueblo El que te espera ahora Si tú no vienes Es tu patria La que llora Escucha hermano No te comas Toque ahorras Que enero es negro Y no queda ni la sobra ¡Este es humo! No te quedes allá En estar con tu mente En esta Navidad Quiero que te quede No te quedes allá No te quedes allá En estar con tu mente En esta Navidad Ven, ven Que te esperamos Y ven, ven Aquí gozamos Y ven, ven Que te esperamos Ven, ven Que te esperamos Y ven, ven Aquí gozamos Y ven, ven Que te esperamos Ven, ven Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Por lo que sea Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Por el Sibón Por el Este Por Santiago Por donde que viene Por el Sur Por Maragana Por Puerto Plata Por Monte Cristi Por donde que viene Ahí mi gente de Altagracia Nos sorprendió Vamos tres Bajando pesado Yo soy Villalca Gracia Para que no se pongan guapos Bien, bien, vamos tres Mamá Goyito me decía Caquito Si hoy estuvo duro Mañana es ¡Belicina! ¡Belicina! ¡Qué vida esperante! ¡Belicina! ¡Belicina! ¡El señor nos acompaña! ¡Cuáles un poquito! ¡Cuáles un poquito para ver!